Héroes caídos, buen nombre ha dado Iker Jiménez a uno de sus últimos audios, audio-artículos sobre este tema. No hace falta que nos maten, ¿verdad, señor Iker Jiménez? Usted que no se atreve ni a pronunciar el nombre del caso Vare España. Usted que no sabe cómo tirar balones fuera cuando le preguntan sobre geoingeniería o chentrails. Usted que se atreve a hablar de todo menos del caso Vare España. Y mientras que haya titiriteros que sigan jalando de los hilos, será muy difícil que la verdad se abra a paso. Pero cuando lo haga será como un tsunami. Estáis avisados. Os vamos a volcar. Una vez que se empezó a denunciar en el juzgado, más o menos entre 1995 y 1997, se inició el proceso para ocultar todo. Los niños fueron segregados en diferentes grupos y diferentes centros de menores y los monitores terminaron siendo despedidos. Y todo esto estaba ocurriendo justo en el peor momento posible, en pleno juicio del triple asesinato de Alcácer. Volvió a ocurrir algo parecido a lo que pasó con el caso Zamburg, uno de los mayores escándalos de tramas pedrastas de Europa, que fue silenciado fuertemente en los medios porque coincidió con la instrucción del caso Dutros. Y esta vez no lo permitiría. En pleno caso Alcácer, cuando se acababan de encontrar los cuerpos de Toñi, Miriam y Desidé, en la fosa de la Romana, podíamos leer en la sección de sucesos del periódico ABC del 21 de febrero de 1993. Este era el titular. Asesinan a una niña en un bosque sueco tras someterla a prácticas de zoofilia. Se cree que es una víctima más de la red de vídeos porno Estocolmo. Las desapariciones de los más de 50 niños de campos de refugiados siguen siendo un misterio. Sin embargo, aunque el caso está aún por desvelar, a medida que avanzan las investigaciones, algunas hipótesis parecen cobrar fuerza. Tal es el caso de la versión que corre en torno a la idea de que los pequeños pudieran haber sido víctimas de una red de prostitución que utiliza a las criaturas para protagonizar crueles vídeos pornográficos. Y es que ya son dos las personas que aseguran haber visto como una pandilla de bandidos asesinaba a una pequeña en medio de una de esas grabaciones. Dicho testimonio da fuerza a la teoría y abarajada por la policía sueca de que existe una red de prostitución infantil en la que se integrarían satanistas y pervertidos. Cuando Antonio Peraire habla de esos que salieron por la televisión, esos que estuvieron durmiendo y comiendo varios días en el bar España, se refiere a Juan Cano Cano y José Palomares, los dos tipejos a los que supuestamente la jueza Sofía Díaz y los otros implicados en esta trama obligaron a participar en el enturbiamiento del caso Alcácer. El propio Peraire afirma haber visionado una cinta donde aparecían las niñas de Alcácer. ¿Por qué nunca habló Juan Ignacio Blanco de este hombre? ¿Por qué jamás contó de la existencia de estas cintas de vídeo, aunque fuese para decir que no creía en sus afirmaciones? Las películas de las niñas de Alcácer las trajo de él. Yo os las trajo de él, pero que ellos sabían todas las cosas. O sea, ellos están ir ligados por el tema del crimen de Alcácer. También están todos ligados. En estos momentos siguen para ellos, ¿no? Es mejor para ti, ¿no? Porque es tu seguridad. Puesto que... Puesto que estos están por ahí, no están ni en la cárcel ni en ningún sitio, están por Benigaló. Y antes iba por la calle y que lo corte por... Estaban conmigo. ¿Esto lo está llamando algún tipo de abogado o algo? ¿Lo está llamando el caso? Sí. ¿Lo está llamando? ¿Tú crees que esto, cuando salga la luz, tendrá alguna relevancia? Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, serán muy altos cargos o lo que sea, pero... Se han estado pasando con nosotros y no es plan de que... Pues como yo, como soy... Soy, por ejemplo, Carlos Favra, presidente de la Diputación de Castellón, hago lo que me da la mano. He estado durante bastante tiempo que no he querido contar nada. Pero la verdad es que ahora, digamos que he reventado y... Me da igual si me pega un tiro o lo tengo que darle, me da igual. Este es Carlos Favra, es uno de los que usó de mí y de muchos compañeros míos de la residencia. Y además es uno de los que... Bueno, es el que mató al niño gitano en la cuestión del COI y también esta persona, Carlos Favra, conjuntamente con Bernal Apetit, fueron los que mataron a las niñas... Bueno, las reventaron. A las niñas en el bar español, las niñas gitanas. Este es Bernal Apetit. También ha estado abusado de mí y de muchos compañeros. Y es, como he dicho antes, conjuntamente con Carlos Favra, los dos quienes matan a las niñas gitanas. Esto está presente tanto en la residencia como en la masilla, más del COI, como en el lugar de España. Ha estado presente en todos los asesinatos, en todas las violaciones, en todos los actos que han estado haciendo, tanto este como todos. Este es Manolo Cortijero, uno de los que también estuvo... Ha estado en todos los sitios, también ha abusado de niños. Y este es Carlos Favra, que es el que he dicho antes, que mató a los niños, al niño gitano, a una de las niñas. Ha abusado de mí y de muchos de mis compañeros, prácticamente de todos. Es del que más me acuerdo, porque es el que más daño me ha hecho. Esta de aquí es Maribel, también ha estado aquí, y venía siempre con Mateo, y además era la mujer de Cisco, que conjuntamente, esta mujer con... con Corta Quichero también se llamaba María José, y una... otra mujer, que se llamaba Marisol, estuvieron en todos los... en todos los sitios donde han abusado a nosotros, y había asesinatos, y... venían siempre nuevamente con... con Mateo y con Cisco. Unas veces venían con Mateo, otras veces con Cisco. Incluso acompañaban a... a Mateo cuando vinieron a buscar... a buscarnos a mí y a mis hermanos en mi casa. Este es Daniel Payaso, es uno de... el más joven de los que había allí, y era una de las personas que siempre venía con pistola, siempre estaba amenazando con la pistola, y... es... el... digamos... el que más... me... uno de los que me recuerda por... porque era el más joven, y... también porque era de los... uno de los que más no se hacía tomar cocaína. Eran los que continuamente no se hacía tomar cocaína. Este es... el que me hacía tomar cocaína. Este es el más joven de los que se hacía tomar cocaína. Este es el más joven de los que se hacía tomar cocaína. Y donde, digamos, aparte de Benicarlo, donde lo he visto más es donde está la falla de Benicarlo, donde está el cortijo. Lo he visto muchas veces con Manuel del cortijo, con... con un... el antiguo juez de paz de Benicarlo, que se llamaba Salva, y con un hombre que no... no sé más qué se llamaba Paco, y que lo he visto en Benicarlo, en... con un hombre que se llamaba Centro Aragonés, donde estoy en un par de ocasiones. Y... nuevamente ya venía con ellos. Bueno, este... se llama Carlos Giacou, eh... estuvo... en el departamento de España también, y también abusó de... de algunos de los niños. Como este... esto era la estrella que estaba pintada en el suelo, cuando... el día que mataron al niño, en la base de Montalcoy. Bueno, realmente estaba así, pero yo lo he puesto así para que se entienda mejor. Eh... aquí... como puede ver, estaba Carlos Salva, aquí el... el niño... el niño gitano. Luego... eh... aquí estaba Rodolfo, el fotógrafo, que estuvo todo el todo constantemente grabando. Luego, aquí a su lado estaba Daniel Payaso, también estaba Cisco, bueno, Sofía, la jueza, su secretaria de la ASEA, también... como se puede ver, aquí estaban... están todos los... los que estaban... estuvieron ese día. mmm... él estuvo Rodolfo grabando todo el rato lo que pasaba. Eh... también alrededor... bueno, no lo he puesto, pero alrededor había un círculo de velas negras, y... y aquí es donde estaba el niño cuando lo dispararon. entre los niños que estábamos, este que era el círculo interno, estaba... bueno, yo estaba más o menos por aquí, luego Alberto estaba por aquí cerca, luego también estaba, pues, Esbenja, también estaba... pues había también más niños, como por ejemplo, María Jesús, mmm... pues Manuel, mmm... también estaban, pues, por ejemplo, Tamara Yaira, todos aquí, en el niño que se va a morir, Maite, Paco, San Hermano, el niño que está por aquí, está aquí, San Robiemus, está... estábamos la mayoría de niños de todos los niños de la presidencia. Tiene que esconderse al haber sido sentenciado a muerte por esta trama pederasta que realiza rituales satánicos. manipulado a laึ para todo esto. Ya, Gracias.